Con la esperanza, aguardo tu llamada, espero tu llegada, porque tu me haces falta Desesperado, te abrazo a mi almohada, es que aún sigue aquí, tu perfume, niña dorada Tu presencia me hace falta, como extraño tu mirada, tus sonrisas, tus caricias, me haces falta Vuelve, regresa a mi, vuelve, que me siento morir, vuelve, ya no te haré sufrir, porque eres tu para siempre, la mujer que amaré Desesperado, te abrazo a mi almohada, es que aún sigue aquí, tu perfume, niña dorada Tu presencia me hace falta, como extraño tu mirada, tus sonrisas, tus caricias, me haces falta Vuelve, vuelve, ya no te haré sufrir, porque eres tu para siempre, la mujer que amaré La mujer que amaré La mujer que amaré